En otro momento me habría parecido raro este gigantesco cubo de pelo, pero después de escapar del Gusim ya lo veo normal, incluso un poco gastado. ¡Aplastante! ¡Nos ataca! Otro día a otro Gusim. Menudo bicho. ¡Vamos, fastidiado al Gusim! ¡Ganaréis! 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 ¡Suscríbete! ¡Menudo botazas! ¡Vaya! ¡Nos ha comido! ¡Vamos! ¡Apúntale a eso que le cuelga el fondo de la garganta! ¡Parece que es su punto débil! ¡Al! ¡Ya sabía que eso se llamaba la óvula! ¡Apúntale! ¡Ahhh! ¡Gracias! Hay que atraerlo hacia el borde Ha faltado poco Caramba ¿Crees que estará bien? Los malos siempre vuelven en las segundas partes Bien equipo Acabo de redirigir el portal de Gusín que tenéis delante Ahora lleva a nuestro cuartel general secreto que hay bajo la ciudad Entrad por ahí Muy bien Candace, vuelves a estar conectada Y el resto del tiempo acaba de llegar ¿Cuánto habéis tardado en conseguir esa energía? Tenemos que atacar Dofensmirth acaba de marcharse en el otro dimensioneito En realidad he llegado Hola, estoy aquí Necesitamos llegar cuanto antes a la fábrica de Normobots Será fácil porque sin las órdenes de Dofensmirth resultan inofensivos Estoy aquí, Heinz Dofensmirth, el científico malvado Estoy aquí, ¿soy invisible? Tú no, el otro Dofensmirth El que es peligroso No el chapo feo Yo soy peligroso ¿Recuerdas cómo me colé al entrar en el portal? Vale, ¿vamos a ir a la fábrica de robots? Vosotros sí, yo tengo que ir al otro lado Hemos localizado un dispositivo nuevo y voy a requisarlo Muy bien ¿Cómo llegamos allí? Yo soy muy peligroso ¿Qué tiene el yo de la otra dimensión que no tenga yo? Estas minas subterráneas llevan hasta la fábrica Si os subís a esos vagones acabaréis justo debajo de ella Pues si él puede controlar un ejército de robots malvados Yo también, porque soy él Incluso mejor Eh, eh, tú, la chica de la pantalla ¿No me ves peligroso? Yo os enseñaré que ese otro yo es un cuento Mi yo dominará totalmente todo esto mejor que él Digo, el otro Mi yo ¡Robots, atacad! ¿Quieres quedarte a cenar? ¡Tenemos Rosbitt!